¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el botón derecho le damos ahí con el botón izquierdo al menú principal, accedemos o bien con el patrón que tenemos o bien en este caso con el usuario y contraseña y una vez que estemos dentro del menú vamos a ir aquí a parámetros de red y vamos a ir aquí a P2P, como veis aparece fuera de línea, esto quiere decir que no podríamos ver las cámaras nunca a través de lo que es nuestro teléfono móvil porque nos está dando fuera de línea entonces ¿cómo solucionamos este problema? de una manera muy sencilla, iríamos aquí a TCP IP, vamos a darle aquí al lapicerito y como veis seguramente lo que os pasa es que no tenéis activado el DHCP para que coja directamente los parámetros del grabador automáticamente, si no lo tenéis ya tenéis una IP asignada simplemente con activarlo, le damos ok ya quedaría en este caso totalmente, ya nos va a coger una dirección IP libre dentro del rango que tenga nuestro router luego aquí donde nos pone versión IPv4 donde pone DHCP aquí abajo yo esto directamente como son la DNS primaria y secundaria pues yo lo que haría en este caso es la DNS primaria pondría la de Google que normalmente no suele fallar 8.8.8.8 vale y una vez hecho esto le daría aplicar vale y ahora iríamos aquí otra vez a P2P y ahora como veis ha pasado de fuera de línea a línea se soluciona el problema, ya podéis seguir viendo las cámaras, como veis es una manera sencilla de poder solucionar este problema que normalmente muchas veces nos come la cabeza porque realmente claro ahora sobre todo aquí en España solemos cambiar de operador cada año, año y medio, dos años y claro esto que pasa que si por ejemplo la compañía de teléfono tiene unos parámetros diferentes de red del router deja de funcionarnos y esto simplemente hay que hacer esto para que empiece otra vez a funcionar bueno como habéis visto es un sencillo no tiene mucha dificultad y nada espero que os haya gustado como siempre pediros por favor que os suscribáis al canal que es la manera que tenéis de ayudarnos y bueno pues nada ponerme comentarios si queréis que os haga un otro otro vídeo de cómo explicaros alguna cosa concreta y sin ningún problema os lo vamos a hacer y os lo vamos a subir para poder ayudaros así es que nada me despido muchas gracias por todo y nada se despide Alberto Fernández desde Viterrobos.es un saludo